El Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid, el Suma 112, ha sido alertado esta tarde por un incendio en la colonia Guadarrama, en la población de Móstoles, donde han sido desalojadas cuatro viviendas con sus familias respectivas. Hace nuestra llegada, los compañeros, han sido atendidas nueve personas, nueve adultos y dos niños entre tres meses y dos años de edad. Todos ellos han resultado ilesos y dados de alta en el lugar.